Para los apicultores este año promete ser muy bueno, la humedad y otras condiciones ambientales propiciarán que se tenga un incremento mayor al 25% respecto a la colecta del dulce lograda el año pasado. El jefe del programa de control de abeja africana, Mayolo Martínez, destacó que el año pasado se truncó el pecoreo debido a efectos climáticos. En este año no se han presentado, además los programas de capacitación e higiene son intensificados. De las cuestiones higiénico-sanitarias, del sentido de que el productor se preocupa más sobre todo por los tratamientos de las abejas, ya se preocupa por también dar una alimentación o una nutrición a las abejas. Pues ahora también ya con más etnología, ya ocupan fórmulas ya especializadas, se han dado cuenta de que el cambio de reinas anual es muy importante también dentro de la colmena. Y bueno, las cosas comienzan a cambiar en Veracruz. Reconoció que los productores optimizan las condiciones técnicas y coadyuvantes en los principios de inocuidad, lo cual permite que, por ejemplo, en la zona de Martínez de la Torre, se tengan rendimientos superiores a los 32 kilogramos por colmena. Luis Antonio Luna, Más Noticias.